El siguiente programa es apto para todos. No contiene decenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Yo soy hermana Margarita Marín del Jardín. Y invito a todos mis compañeros y conocidos a que recemos el Santo Rosario y la Santísima Virgen todas las noches, todos los días, porque ella es la que nos va a salvar. Y le debemos mucho a la Santísima Virgen que nos ha defendido de tantas cosas y nos da muchas cosas todos los días. Tenemos que amar mucho a la Santísima Virgen porque es la Madre de Dios y la que nos va a salvar. Vamos a ofrecer este Santo Rosario especialmente por todos los enfermos de la comunidad. Todos los que a través del canal rezan el Santo Rosario. Que a través del Santo Rosario, nuestras peticiones y súplicas sean presentadas a nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío por tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Misterios luminosos. Primero el bautismo del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y de misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia segundo misterio la auto manifestación del Señor en las bodas de Cana Padre nuestro Señor es contigo bendita eres entre las mujeres 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 danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María llena eres de gracia al Señor María llena eres de gracia al Señor en la vida y en la muerte Ampáranos, Madre Nuestra Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Oh, Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego de mi tierra cada salmo sanción especialmente a la humanidad de tu misericordia Tercer misterio, el anuncio del reino Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo María el Madre de gracia y de misericordia Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bendita eres entre los grupos y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego al infierno y a las almas al cielo y especialmente a la Madre citada en su misericordia Cuarto misterio, la transfiguración del Señor Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal En la vida y en la muerte amparanos Madre Nuestra Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en la hora en nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en nuestra muerte, amén Gloria Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego en el infierno Lleva las almas al cielo Especialmente a la más necesidad de tu misericordia Quinto misterio, la Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora ahogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este estierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito en tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Madre de Dios y Madre nuestra, te damos gracias porque siempre nos escuchas, porque siempre estás atenta a las necesidades de tus hijos. Escucha nuestras oraciones y acepta esta oración del Santo Rosario como honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos. Muchas gracias, Señor. Gracias a usted. Un feliz día para todos. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo.